En teoría, pero todo el mundo lo dio por cancelado, porque no se volvió a hablar del juego, se fue toda la mierda, lo último que se sabía es que habían cambiado de empresa 3 o 4 veces, y de repente, no me acuerdo si en 2021 o 2022, en el Game Fest, creo que era, creo que fue, creo que fue en el Doritos, de repente, salió, gente, existe, y lo estamos terminando, ya está prácticamente hecho, el año que viene lo tenéis, y hoy es el día, hoy es el día. Y estoy, estoy que no me lo creo. Es de zombies, Shep. No, 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 no. Si estoy inmune, tengo que contactar las autoridades. Sam no confía en ellos. Mira, mi hermano está recordando que me vuelva. No tengo que ir. Todos queremos ir. No te crees que no tengas, ¿qué teníamos que pagar para ir al ese avión? Nos estáis y quedamos aquí. Aquí podemos intentar descer. No puedes saltar en un carro y ir. Las ruedas están bloqueadas. Yo vi videos de las caras están creando. Podría que poner los padrines en un coche. Sí, no caras. Hay millones de esas cosas ahí, que están esperando para descargar sus ojos en nosotros. Lleguemos, necesitamos un helicóptero para salir, y todos los que tienen uno ya está en la vida. No estoy listo para descargar. ¿Dónde está el centro de evacuación? Nosotros debíamos reportar al helicóptero en el hotel. Si Robert no hubiera hecho otras asignaciones. ¿No estás desesperado? No está muerto. Un marido fue solo PR, ¿ok? Oh, well, who needs love when you're rich and famous, ¿eh? Ok, I'll burn a hotel. Thanks. Hey. Don't forget your... friends. If you do find a way out. Ok. Sí, 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 sí. Es de zombies y encima... Yo, yo es que... Yo ahora mismo soy un niño pequeño. Yo ahora mismo soy un niño pequeño. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Hay cooperativo. Es verdad. A ver, habrá algo... Ok. Y lo que más llamo de este juego es el gore. Uy. O sea, como puedes ver, el gore de este juego es una cosa. Es... El gore de este juego es... Es una cosa. Oh, shit. Ok. Curar en el sentido de... ¿De qué? O sea, hay botiquines y hay... Uy. Ay, no. Es más... Poco. Puta, 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 puta. Ah, botiquines sí, sí, claro. Solo que tengo la vida prácticamente entera. O sea, la vida es lo que aparece en chiquitito arriba a la izquierda. Supongo que lo puedo poner más grande, pero... Tampoco me hace falta ahora mismo. No. 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 Están conclusiones. Tampoco me hacia. O sea, tenas. No son. No son. Tampoco me hacia. Tampoco me hacia. No, sí. Ok. Vale. No, 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 eso no es, eso no es. O sea, la vida es lo de arriba a la izquierda que se ve súper chiquitito, pero... Bueno, no hay mucho que mirar, pero voy a tomar una oportunidad en ti. Oye, ¿vos viste otro chico ahí? No viste a nadie vivo. ¡Gracias! Debe que pensé que estaba disparando a ella y me quedé espucionado. Bueno, escucha, si tengo la puerta, ¿puedes buscar la frente? Te encuentras a esa chica, te traes a la vuelta. Y nos vamos a hacer esto. Y nos vamos a hacer esto. Cuidado por los otros desplazadores. Ellos pueden. ¡Hey! ¡Suscríbete de ahí! ¡Suscríbete de un satan! Creo que soy el caballero en este video. ¡No! 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 ¡Bueno! 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 ¡Señora! No! ¡No! Eso suena a que aquí hay algo chungo Muy arrastrado Muy arrastrado, muy arrastrado no está Hostia Vale Javes ¿Ves? Dame todo, por favor ¿No había nada más? No, ¿ves? Eh, petardo... ¡Señora! Pasa buen día Ah, vale Va, más o menos Eh, no sé si está en Steam Yo tengo la versión de Epic Yo tengo la versión de Epic Que es la... la que me... Han cedido Vale, me has dicho que... que vaya contigo, pero... ¿Cómo voy con...? ¿Puedo encender esto? No Aquí hay un Z Ah, pues no ¡Ah! Yo si... Si me hubiesen dejado, lo hubiese hecho Sin miedo al éxito Vale Uh... Eh... Tony, ¿dónde coño estás? En la casa de la piscina Están todos los abrigos aquí ¿Para qué ibas a dejarme...? ¿Para qué iba a dejar mi tío el abrigo en la casa de la piscina? ¿Lista? Los de los invitados... Esto es una mina de oro Bueno, de carteras ¿Te vas a centrar en el plan? Hemos venido a por mi dinero Lo que los lameculos estos tengan no es nada comparado con lo que el viejo me oculta Eh... La caja fuerte está aquí, pero me falta la llave Lo he intentado, pero las criadas no se quitan de en medio Hay una que no se quita... que no me quita el ojo de encima ¿La habré intimidado? Eh... A lo mejor sabe que no eres abogada Te dije que te pusieras los mejores... Tus mejores galas y te metieras en el papel Oye... ¿Que los zapatos son caros? Son de imitación No es cierto O... sí Olvídalo Tendrás que comprarte los zapatos que quieres cuando hayamos terminado Yo hablaré con el tío Curtis Y tú distrae a la tipa esa como puedas Esa ha dolido Dime lo que has conseguido Tengo la llave Ya era hora Ven y nos largamos de esta fiesta de mierda ¿Dónde coño estás? En casa de la piscina Haciéndome un regalito de despedida Ven y sácame de aquí ¿Qué? Oje... Daré por hecho que se lo comieron Ah... Ah... Um... Um... Ok Jejeje Eh... Jejeje Ok Parece que sí Parece... Parece que en efecto se lo comieron ¿Tú estás vivo? ¿Te daré por hecho que no? Hostia, pero se lo... Se lo han comido como muy fuerte, ¿no? He escuchado a un zombie Puede abrir Señor... ¿Es consciente usted De que... Si no me abre alguna puerta... No puedo entrar, ¿no? No puedo entrar, ¿no? ¡Ábreme la puerta! ¡Ah! ¡Au! ¡Au! A ver... ¡Curtis! 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 Necesito las llaves de tu casa... Me... Me... Me ha lanzado las llaves de su casa en algún sitio y no las he visto, ¿o qué? ¿Es posible de que lo estir... Lo haya vivido como mucho y muy fuerte... Y no haya pillado las llaves... ¿Qué coño? ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Qué suena? A ver... ¡Hola! A ver... Eh... Misiones... Vale... 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 ¡Curtis! Tengo un problema... Un problema que no sé si... Me lo acabo de... Un trono estarán... Lo... Lo acabo de pensar... Voy a hacer una última mirada y voy a ver si puedo... ¿Vale? Ola... ¿Vale? ¿Vale? Vamos a investigar. No, aquí salimos. No sé si me has dicho que apague esto. Por si acaso lo enciendo más. No me has pedido eso, ¿verdad? Me has pedido... Y si me has pedido que lo apague. ¿Esto qué es? ¡Contento! Te prometo que ha sido sin querer. Te juro que ha sido un accidente. ¡Curtis! Bueno... A ver... Hay algo ahí. ¡Curtis, ábreme la puerta, eh! Si no, esto es lo que te espera. ¡Curtis! ¡Tú eliges! ¡Yay! Que no tenía que entrar. Yo estoy seguro que ha hecho lo que pudiste. ¡Curtis Sinclair es el nombre. Hace un poco de acto en mi tiempo. ¡Ascar tu madre, chico! ¡Feliz de conocerte en estos tiempos oscuros! Y si no me ha gustado. ¡Está bien! ¡Apucko, a ver... Todos esos... Los... Allen y los demás. ¿Tú, ah... ¿Tú a bajar? ¡Ah, escuchando! ¡Ah, necesito ayuda! ¡Cuidio de mi propia sesión, significa que... ¡Argada esa pared no capitará! ¡Esto! ¡Calvo a tomar mi elcheco, hasta a bajar. ¡Esto! ¡Pero de acuerdo! ¡Esto! ¡Esto! Ok Me diría que era buscando la llave Para que la solución fuese No buscar la llave Tu puta madre Señora Agarrar esto es Muy mala idea Lo dicho Que me estoy Le cago Yo Creo que esto es mala idea Pero Bueno No ha habido un cortocircuito Hola Ahora si que estoy bastante mal de salud Esto es una chuta Hola señora 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 Gracias señora No habrás todavía Espérate Ahora si Hola ¿Puesta de andamia? ¿Puesta de andamia? Lo puedo Desmontar aquí Hay que las puedo desmontar aquí Juego te quiero Pues ya está Mira como va bajando Hola Hola buenas Disculpe Espacio Disculpe Perdone Esculpe Espacio Disculpe Espacio No pueden pasar Esto es una morada Privada Reperte Chutita Esto es ilegal En 80 estados Cabrones Hijo de puta No Hagan Eso Por favor Muchas gracias Que ha sido un buen día Hey Cuyo que susto Me alegro que no Un golpe ¿Sabes lo típico que se dice De no te va a reconocer Ni tu familia Pues en este caso Literalmente Uy No Date la vuelta Por favor O sea Esto es lo que ha quedado El sobrino Tómate tu tiempo Señor ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Parece que vaya a escuchar El puto juego Muchos grandes recuerdos Muchos amados Muchos luchos Muchos luchos Muchos luchos Y mucha mucha Complea de los vecinos Y pensé que Dije que no me encontraría Más Más En ese Trabajo Paso yo mejor Primero Tú Toma Tómese Su tiempo Pues Mientras te robo ¿Vale? ¿A mí me quedes bien? Muy bien Muy bien ¿A mí me quedes bien?